y con nosotros el indiscutible profesional de la fotografía valiente audaz incansable franklin guerrero con la fotogrónica vamos a la intensa foto crónica de esta semana el domingo en la madrugada el país fue sacudido por otro terremoto de allanamientos que tenían meses anunciándose los casi 40 allanamientos de ex funcionario del gobierno de danilo medina en la capital la romana san pedro macorris y algunas provincias hizo que la cárcel de la cuarta planta del palacio de justicia pareciera chiquita se había producido el llamado caso calamar los altos dirigentes y ex funcionario gonzalo castillo es candidato presidencial del pld en las pasadas elecciones presidenciales donald guerrero ex ministro de hacienda y josé ramón peralta ex ministro administrativo de la presidencia cerca de 30 personas más fueron detenidas entre ellos altos funcionarios de áreas neurálgicas del estado se dice que el monto del robo alcanza los 19 mil 700 millones de pesos el día domingo en la tarde transcurrió en relativa calma en ciudad nueva con escasas visitas de familiares y abogados llegaron los abogados de gonzalo castillo el doctor luis rivas y laura acosta se veían sacar fundas de ropas usadas y toda la prensa presente el segundo piso solitario y triste el día lunes en la mañana amaneció la capital una tensa calma y seguidores del pld se apostaban frente al palacio de justicia buscando información del caso toda la prensa presente y algunos abogados tratan de ver a sus clientes las ventanas de la cárcel donde se encuentran los del caso calamar se veían solitarias mientras tanto en la vida no se detenía en la capital el señor roberto fulcar recibió la visita de hipólito mejía en esta semana también la de deligna ascensión la ministra de la mujer y más luego la de una comisión conformada por diputados de diferentes provincias entre ellas puerto plata san juan de la maguana moca van y bonao entre otros siguiendo con el tema judicial del palacio de justicia me fui a la casa nacional del pld a poca distancia la avenida independencia ocupada llena de militantes y un dije sex tratando de evitar el bloqueo de la vía las bocinas invitan a entrar al salón bienvenido sandoval y veo a marioti delante con el discurso en la mano allí se le dio lectura de respuesta a la acción judicial calificando la de política del mismo presidente abinader hoy esa fue dura toda la alta dirigencia del pld presente en atención termina el discurso y euclides canta una cancioncita motivadora a capela salen caminando en la casa nacional y entran a la avenida independencia rumbo al palacio de justicia avanzaron caminando toda la independencia y se detuvieron voceando no tener miedo el seguridad del estado reportando y ningún policía los detiene luego llegaron a las escalinatas del palacio de justicia y sólo vociferaban todavía tranquilos entre empujones y bombas lagrimógenas se armó un gran trote y un corre corre con golpes y todo después llegaron los refuerzos que parece que los tenían escondidos los cuatro golpeados heridos y los del calizaje no descansaban llega el día siguiente martes a conocerse las medidas de coerción del famoso caso algunos diputados intentaron visitar a los presos y no pudieron decenas de mujeres policías cargadas de bombas lagrimógenas los cristales rotos el día antes fueron cambiados los utar ocuparon el interior del palacio de justicia pusieron cintas y llegan los fiscales suben a buscar los 28 imputados momentos después bajan por el ascensor posterior a los imputados desde la cuarta planta tienen cascos blindados mascarilla y chalecos antibalas son los ex altos funcionarios de hace escasos meses era difícil distinguirlos unos de otro desde la madrugada se había establecido un cerco en toda la cuadra los policías amanecidos cambian las ventanas rotas y la espera de abogados y fiscales los abogados de gonzalo cargando el expediente y otros que llegan cerca de las seis de la tarde termina la audiencia salen los imputados en fila tal como entraron constar o castillo sonríe salen más abogados la doctora laura costa las declaraciones y al final final los fiscales camacho y jenny que dice que el caso implica un esquema de corrupción sin igual en la historia de la república dominicana dos días después del primer intento de coerción retorna de viaje de salud el expresidente danilo medina e informa de su enfermedad la coerción dicen que seguirá este domingo a las nueve de la mañana si dios lo permite señores la vida tiene misterios que hace dos años no se veían así cambia el destino de mucha gente en pocos momentos y en pocos meses quien lo diría así termina la foto crónica de esta semana llegando a la hora final para nosotros el inicio para sergio carlos con su antinoti muy buenas noches y hasta la semana que viene si los quiere